Buenas tardes en el Museo Canario. Les damos la bienvenida a esta edición de nuestro tradicional ciclo de conferencias de arqueología que organizamos cada año, de la mano de nuestra conservadora Teresa Delgado. Como saben, la temática de este ciclo de conferencias de este año es migraciones miradas desde una arqueología insular. Y hoy tenemos un invitado que no necesita presentación. Como saben, Javier Velasco Vázquez, compañero de investigación de esta casa desde hace muchísimo tiempo, doctor en historia y técnico de inspección del Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria, nos acompaña hoy para hablarnos precisamente de eso, del viaje a una isla, de migraciones, de demografía y dinámicas sociales, las cuales por supuesto les especializan. Esperamos que disfruten de esta conferencia y verles en la sucesiva. Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, pues como siempre, agradecerles a ustedes y agradecer fundamentalmente al Museo Canario y en particular a Teresa Delgado la invitación para compartir con ustedes lo que son algunos de los trabajos que estamos realizando, que tienen como hilo conductor precisamente todo lo que tiene que ver con el motivo de estas jornadas. Las migraciones constituyen un elemento esencial en buena parte del discurso histórico del archipiélago, pero paradójicamente, o al menos a mí me llama la atención, que no las hayamos incorporado al menos en los últimos 30, 35 años al discurso sobre la construcción del relato histórico de los antiguos habitantes de las islas. Por lo tanto, lo que sí que me gustaría es que poco a poco fuese, bueno, me gustaría compartir con ustedes algunas de las reflexiones sobre algunos de los aspectos que estamos trabajando para de ese modo tratar de ver el papel de la migración en el desarrollo histórico, sí lo hubo, en el desarrollo histórico de las antiguas poblaciones de Gran Canaria fundamentalmente. Fíjense que en números muy gruesos hace 200.000 años nuestra especie comenzó un largo viaje que ha durado prácticamente hasta la actualidad, donde las islas constituyen uno de esos hitos de ese largo proceso migratorio de extensión de nuestra especie, del Homo sapiens, por todo el territorio, por todo el planeta. Y las islas constituyen, como les decía, casi un hito especial, porque suponen un reto, un reto tecnológico, un reto de aventura, un reto de conquista de nuevos territorios, conquista en el sentido de incorporar a la cultura un nuevo espacio, y constituyen, por lo tanto, espacios que tienen una trascendencia muy importante desde el punto de vista cultural en el ideario occidental también. Fíjense que las islas constituyen elementos míticos, lugares deseados, lugares anhelados, lugares especiales, no solamente como fin de un viaje, sino también como un fin de muchos anhelos. Sin ir más lejos, en la imagen tienen, por ejemplo, el plano de la isla de San Borondón, de Leonardo Torriani, donde nos pone de manifiesto que nosotros también tenemos nuestra isla deseada, nuestro lugar anhelado, nuestro lugar mitificado, para conseguir en ese lugar aquello que no podemos conseguir en nuestras tierras. Fíjense que la isla de San Borondón, como saben, no solamente aparece hasta el siglo en diferentes relatos, en diferentes momentos de nuestra historia, sino que hubo expediciones, hasta la última expedición en busca de San Borondón es del siglo XVIII, y nos encontramos, por lo tanto, con un espacio que constituye esos paisajes deseados, esos paisajes anhelados por nosotros los canarios, que coinciden esas expediciones, por ejemplo, de búsqueda de la isla de San Borondón, en momentos especialmente críticos, en la búsqueda de nuevas tierras, en lugares donde iniciar una nueva vida. Como les decía, pese a que el primer poblamiento de Canarias es el resultado directo de un proceso migratorio, más allá de ese fenómeno inicial de ocupación de este territorio, los procesos migratorios no han constituido parte del discurso, como les decía, de la construcción de narrativas sobre nuestro pasado. En los últimos años, sí que es cierto que desde el final del siglo XIX hasta prácticamente los años 80, sí que formó parte de nuestra historiografía, pero al estar asociados a discursos raciológicos, al estar asociados a procesos marcados por la superposición de culturas más evolucionadas sobre otras consideradas inferiores, fue rápidamente abandonado. Como se abandonaron las ideas raciológicas, nosotros también abandonamos las teorías migratorias. Y eso se suma a otra serie de circunstancias, no menos importantes, como es que esas migraciones que se asociaban a esos hitos raciológicos, a esos procesos raciológicos, no tenían ni tiempo ni motivación. Dos elementos fundamentales para entender cualquier proceso migratorio en la investigación arqueológica actual. Como les decía, son lugares imaginados, son lugares por descubrir, son en el ideario europeo-occidental, de que formamos parte, y que también ha condicionado nuestra propia mirada sobre nuestro propio archipiélago, pero también sobre el pasado de nuestro archipiélago, constituyen lugares, como les decía, lugares míticos, lugares en los que habitan sociedades que han civilizado un territorio, pero también lugares en los que habitan los buenos salvajes. Y esto tiene mucho que ver también con todas las expediciones europeas en el siglo XVIII, a las islas del Pacífico, que reactivan esa imagen del isleño como el buen salvaje, como aquel que vive en un espacio, por así decir, paradisiaco, que ha sabido superarse ante una serie de retos medioambientales y tecnológicos para conseguir vivir en armonía con la naturaleza. Esa imagen también la tenemos sobre nosotros mismos en este territorio. Por lo tanto, constituyen espacios muy singulares, que nos han condicionado, como les decía, nuestra forma de ver el mundo, nuestra forma de vernos a nosotros mismos como isleños, pero también como la forma de ver a los antiguos habitantes de esta cilta. Pero quizás uno de los aspectos más importantes y de los que a mí me gustaría centrar lo que quiero ver, lo que quiero exponerles a ustedes, es precisamente que, por lo general, la visión europea occidental de los territorios insulares los considera espacios aislados en el tiempo. Son lugares que no tienen tiempo, son lugares atemporales, como dice Rebeca Dawson, una de las autoras más importantes en la arqueología de islas, son lugares en los que no tienen futuro, porque viven al margen de otros desarrollos históricos. Y eso, yo creo que, y trataré de explicarme, nos ha pasado a nosotros, nuestra mirada al archipiélago, durante mucho tiempo, la cronología, el tiempo, como elemento de explicación histórica, ha pasado completamente desapercibido para presentarnos, o para presentar a nosotros, al conjunto de la sociedad, una sociedad que vivió aislada en el tiempo, donde su desarrollo histórico es completamente local e interno, ajeno a todo aquello que ha pasado a su alrededor. Esa mirada de aislamiento, yo creo que también, progresivamente tenemos que irnos desprendiendo de ella, porque quizás, o es probable, o existen indicios suficientes para pensar que los vínculos de Canarias con el continente africano van mucho más allá de lo que es el hito de la inicial colonización y poblamiento de estos territorios. El tiempo, por lo tanto, constituye un elemento esencial para entender a estas sociedades. El tiempo es un fenómeno, o es una dimensión de carácter histórico al que tenemos que dar un protagonismo que hasta el momento, desde mi punto de vista, no ha tenido. Fíjense, hay una frase, hay un artículo de Manuel Pellicer del año 1974, que en esta frase yo creo que reúne un punto de inflexión entre lo que son los estudios de finales del siglo XIX y los primeros dos tercios del siglo XX, y lo que sucedió a partir de este momento. Dice Pellicer, dice, yo no encuentro en ninguna isla de archipiélago ninguna cultura concreta. Representa un eco fiel de otra, que represente, perdón, un eco fiel de otra continental. Lo único que vislumbra en esta prehistoria es una extensa y profunda variedad de elementos heterógnitos y frecuentemente anacrónicos entre sí. Es decir, estamos ante una realidad que no tiene nada que ver con ninguna otra realidad ajena a nuestro territorio. Y de nuevo, anacrónicos, sin tiempo, donde no se pueden establecer relaciones con otros territorios africanos, europeos o asiáticos. Pellicer, además, es el autor, ya en el año 74 nos encontramos con referencias cronológicas importantes, es el autor que, por así decir, en el que nos hemos pasado todos para decir el primer poblamiento del archipiélago sucede en torno a mediados del primer milenio a.C. y a partir de ese momento constituyó casi en una especie de dogma, una especie de karma que hemos repetido sin cesar hasta prácticamente el otro día. Todavía lo podemos encontrar en algunos de los trabajos de investigación que se publican en Canarias. Pellicer nos proporciona un marco temporal de inicio que finaliza en el periodo con el proceso de conquista, pero nos dice que lo que está en la isla es un conjunto heterogéneo de manifestaciones culturales que no tiene un tiempo, que no tiene ningún elemento que les haga comparables a otros territorios fuera del archipiélago. Es decir, son sociedades que desde su punto de vista tienen que ser estudiadas desde dentro. Y a partir de este momento se empiezan a desarrollar diferentes procesos de investigación entre los que podríamos separar como particular los trabajos de Sergio Martín de Guzmán, pero a partir de este momento nos encontramos con que empiecen a primar todo lo que son los modelos explicativos de lo que se denomina la arqueología procesualista y fundamentalmente aquellos procesos de explicación histórica que tratan de explicar cualquier fenómeno cultural que se encontraba en las islas como un proceso interno de adaptación local a las particularidades de este entorno a partir de unas manifestaciones culturales evidentemente traídas desde el norte de África. Y ese es el modelo que ha dominado hasta la actualidad. Por lo tanto, el tiempo constituía un elemento que no tenía ningún sentido. Todos los elementos culturales que encontrábamos en las islas aparecían mezclados el tiempo en nuestro territorio se había roto por completo como trata de ilustrar ese rol de arena roto y todos aquellos elementos culturales heterogéneos, heteróclitos como decía como decía Pellicer aparecían mezclados sin ningún tipo de vinculación entre ellos desde el punto de vista temporal. Como les decía es cierto que Manuel Pellicer en el año 1974 ya había publicado y ya había puesto de manifiesto la importancia del carbono 14 de las dataciones absolutas para conocer un poco el pasado del archipiélago y de hecho constituye como les decía el primer o de esos autores que nos han servido de referencia para decir el primer poblamiento del archipiélago no se puede o se puede situar aproximadamente en torno al primer milenio antes de Cristo. El carbono 14 constituye por lo tanto uno de los elementos centrales de ese discurso que trataba de venir a compensar esa falta de tiempo y la incorporación del carbono 14 a la investigación arqueológica del archipiélago ha constituido un elemento central en el discurso pero de una forma peculiar. Bueno después si quieren en el debate podemos entrar un poco a valorar qué es el carbono 14 como se pero simplemente decirles que es es un cálculo de probabilidad que se concreta o que se materializa en unas fechas calendáricas que nos permiten establecer un grado de probabilidad de que un hecho sucedió en un momento dado en un periodo concreto. este carbono 14 tan frecuente en el archipiélago y de hecho muchas de las fechas que tenemos en la actualidad procedentes de Gran Canaria por ejemplo son de las primeras muestras de carbono 14 que se hacen en el mundo. El Museo Canario en concreto es pionero en el desarrollo de análisis de carbono 14 sobre sus materiales arqueológicos. Pero ¿cómo veíamos esas fechas de carbono 14? Constituían elementos que nos definían un marco de temporalidad cerrado el 500 antes de Cristo como inicio en 1400 a finales del siglo XV como final y las fechas lo único que hacían es engrosar un marco donde la imagen siempre era la misma. Es decir nosotros fechábamos o con el carbono 14 se fechaban determinados eventos arqueológicos pero el panorama no cambiaba. Era siempre exactamente el mismo porque era un conjunto heterogéneo de elementos que formaban parte de una misma realidad cultural que es lo que habíamos denominado o que lo que denominamos ahora antiguos canarios y que simplemente constituía un anexo continuo de fechas que no venían a cuestionar ni a invalidar ese marco general con un principio y un fin completamente definido a priori. ¿Qué está sucediendo en los últimos años? Se está procediendo a una revisión crítica del carbono 14 como es necesaria una revisión crítica de todos los procedimientos de trabajo que hemos desarrollado hasta la actualidad. Es decir el carbono 14 no constituye una excepción constituye una prueba analítica que tiene sus pros y sus contras que tiene sus problemas que tiene sus problemas de laboratorios o que tiene sus problemas de los materiales que se seleccionan para el análisis. Es decir tenemos que ser críticos tenemos que valorar qué información nos pueden proporcionar y cuáles son las ventajas o las desventajas que en cada caso supone el empleo de este tipo de análisis. Lo que sí creo que es importante es que tenemos que romper ese marco. Tenemos que romper ese marco porque nos estaba llevando un callejón sin salir era simplemente la acumulación de más y más fechas sin venir a cuestionar nunca la imagen en este caso representada por la mujer por la antigua canaria que nos ilustra Torriani. Y uno de los elementos centrales además básico para cualquier desarrollo de la arqueología en cualquier isla es conocer cuándo se produce el primer poblamiento y uno de los elementos claves es la revisión crítica de las muestras de carbono 14 y la obtención de nuevas fechas de carbono 14 y la incorporación de nuevas pruebas estadísticas al análisis del carbono 14 nos ha permitido precisar un nuevo marco en el que situar el inicio del poblamiento del archipiélago si quieren podemos hablar solamente de Gran Canaria pero posiblemente nos estemos moviendo en los mismos estados la revisión crítica de todas las fechas la obtención de nuevas fechas y la aplicación de nuevos procedimientos de análisis estadístico que nos ayudan a precisar la validez de las fechas que estamos empleando sitúan el primer poblamiento estable del archipiélago en torno al siglo segundo tercero después de Cristo no hay fechas más antiguas que podamos contrastar que podamos verificar y que luego después si quieren lo discutimos si les parece no bueno pero yo después si quieren discutimos todo lo que ustedes quieran simplemente una cuestión de respeto nada más ¿no? entonces dice que forman aquí el testículo es sí 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 piensen ustedes que yo lo que les vengo a contar no es ningún dogma de fe yo les vengo a presentar unos datos que están construidos con un procedimiento científico la discusión tiene que ser dentro de ese procedimiento científico entonces a día de hoy no hay ningún elemento de juicio que nos permita ir más allá del siglo segundo tercero después de Cristo y no se trata además de una cuestión que a mí me importe más o que me importa menos se trata simplemente de una estrategia de trabajo que nos va a conformar un marco de trabajo en el cual situar el análisis de las realidades sociales del pasado no es lo mismo hablar del quinientos antes de Cristo que hablar del siglo segundo tercero después de Cristo porque nos permite hablar de un marco cronológico mucho más restringido en el que vamos a fijar el análisis histórico de las manifestaciones culturales que estamos observando en el contexto insular para ello también es importante distinguir varios aspectos por un lado que lo que estamos hablando es de la colonización perdón del poblamiento estable de humanos en el artipiélago dentro de la arqueología de islas tenemos que distinguir el conocimiento es decir se conoce un territorio que no tiene por qué habitarse otra cosa es la colonización es decir la ocupación más o menos temporal de espacios insulares en este caso para el aprovechamiento de determinados recursos y otra cosa es el poblamiento estable de población con garantías de continuidad desde este punto de vista hay elementos que pueden ser simultáneos en el tiempo o se pueden dar en el caso de conocimiento y colonización que luego se prolongue más adelante y se convierta en un poblamiento estable pero en los modelos de arqueología insular nos encontramos con diferentes ejemplos de esta naturaleza uno de ellos a mí uno que me resulta especialmente particular es este ejemplo de la isla trombelín donde se produce un naufragio de 150 perdón de 190 esclavos y una veintena de tripulantes de un barco esclavista que en calle en esta isla logran recuperar algunos enseres algunos alimentos y algunos estos bidones de agua la tripulación fabrica una barca se va con la promesa de volver por los 60 esclavos que que habían sobrevivido al naufragio en una isla además de reducida dimensiones de menos de un kilómetro cuadrado lo que nos encontramos es que un grupo de personas un grupo de humanos hombres mujeres además en una edad reproductiva estuvieron aislados durante 15 años fueron abandonados a su suerte durante 15 años y desarrollaron una serie de manifestaciones culturales que les permitieron sobrevivir en ese territorio yendo más allá de la mera estrategia de supervivencia conformar un modelo de asentamiento estable que difiera además del que se constata en las poblaciones de origen de estos de estos esclavos se producen se producen reutilizaciones incluso se habla de un proceso de superación de ese proceso de aislamiento que les permite incluso fabricar elementos de adorno en seres para para el acicalamiento personal y demás es decir durante 15 años constituyeron un 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 poblamiento estable de esta isla que presentaba todas las condiciones adversas lograron sobrevivir qué sucedió cuando 15 años después volvieron a ser recuperados por otros navegantes franceses que solamente habían sobrevivido siete mujeres y un niño de ocho meses pero fíjense si nosotros era por lo tanto una población abocada a la desaparición si nosotros arqueológicamente hubiéramos intervenido en este espacio sería muy difícil hacer una valoración del modelo de ocupación del origen de esas poblaciones y de la causa de su extinción el modelo de arqueologías insulares es sumamente complejo y necesita de todas aquellas evidencias que nos permitan hacer una reconstrucción de toda una dinámica que va desde el principio hasta el final y posiblemente eso es lo que nos está lo que nos ha faltado a nosotros o lo que nos está faltando a nosotros en los últimos años por lo tanto una de las preguntas clave que nos podemos hacer es por ejemplo cuántos llegaron en la primera colonización a la estupiélago es algo que que siempre nos hemos preguntado cuánta gente es necesaria para colonizar este territorio y para garantizar una ocupación estable de este territorio desde este punto de vista lo único que se plantea ante la falta de evidencias escritas y documentales que tenemos para este momento es la aproximación a partir de cálculos de modelos matemáticos y modelos matemáticos que van desde por ejemplo se ha demostrado que para poblar Australia puede ser suficiente un hombre y dos mujeres en edad fértil o también se ha probado se plantean diferentes modelos que por ejemplo tres parejas en edad fértil tienen un 23% de probabilidades de garantizar un crecimiento poblacional lo suficiente como para poder garantizar un poblamiento estable o que por ejemplo siete parejas pues prácticamente cuadroimplican ese porcentaje de éxito en este caso es muy importante por ejemplo la edad de hombres y de mujeres y fundamentalmente la edad de las mujeres pues si las mujeres están entre 17 y 25 años las probabilidades de éxito son mucho mayores que si las mujeres están entre 25 y 40 años es una cuestión por lo tanto simplemente de propuestas de cálculo matemático ¿qué sucede? que los poblamientos humanos de territorios insulares se salen de los cálculos matemáticos son procesos sociales y como tal tienen que ser estudiados los modelos matemáticos como veremos después lo que nos permiten es tener un modelo predictivo en el que explicar o en el que entender determinados comportamientos sociales pero no constituir un elemento central de la explicación porque no son en la mayor parte de los casos todos los realistas que nos gustaría para hacer una reconstrucción fiel de todo el proceso a diferencia del caso de la isla de Tromelin y ahí aparece la cabra ilustrando lo que nos encontramos es que en este territorio hubo una intención de colonizar es decir posiblemente posiblemente no solamente llegaba un contingente poblacional lo suficientemente grande como para garantizar esa ocupación sino que también vinieron con todos aquellos elementos que les permitieran traspasar sus formas de vida desde los territorios continentales al territorio africano ¿Qué sucede en estos territorios insulares por lo general? Los territorios insulares se caracterizan porque en muy poco tiempo el proceso de crecimiento la tasa de crecimiento es muy elevada y es un fenómeno que está también demostrado matemáticamente pero está también demostrado documentalmente en diferentes territorios insulares fundamentalmente los territorios polinésicos donde los estudios de arqueología insular son bastante más abundantes que los de otros territorios como por ejemplo el Caribe o las islas africanas nos encontraríamos con una tasa de crecimiento natural la cantidad de habitantes que nos encontraríamos en cuasera de las islas sería enorme si no mediaran mecanismos sociales de control de la población de control de los régimen de matrimonio por ejemplo o de otras estrategias de control demográfico como sabemos que se desarrollaron en alguna de las islas no sabemos muy bien cuánta gente llegó pero sí sabemos que a finales del siglo XV cuando las fuentes nos describen el territorio perdón a los antiguos pobladores de Gran Canaria nos encontramos con que se dice que Gran Canaria es la isla más poblada con números que varían desde los 50.000 que nos proporcionaba Leonardo Torriani a los 20.000 25.000 que nos proporcionan diferentes autores que han tratado el tema sabemos que es la isla posiblemente más ocupada con mayor densidad de población con mayor número de habitantes de todo el archipiélago pero lo que no sabemos es cómo fue ese proceso que llevó desde el inicio hasta el final nos falta todo el camino completo y como nos falta todo el camino completo por eso también es tan importante saber qué tiempo lleva ese camino por lo tanto la pregunta que nos hacemos y otra de las posibilidades que nos brinda el carbono 14 es si podemos estimar la dinámica demográfica social la dinámica de población a lo largo de todo el proceso de poblamiento a lo largo de esos 1200 1300 años cómo fue la dinámica de población cómo fue la dinámica social de ocupación de este territorio y qué cantidad de personas o qué impacto demográfico tenían las diferentes formas de vida en este territorio y como les decía el carbono 14 o el análisis de las fechas de carbono 14 nos permite hacer una valoración de este tipo de comportamiento fundamentalmente porque la demografía o el crecimiento de población nos ayuda a entender procesos sociales de lo más diversos nos ayuda a entender cómo se organiza esta población qué recursos económicos va a desarrollar cómo interactúa con el medio ambiente qué presión ejerce sobre los recursos naturales o qué presión o qué tipo de conflictos se dan dentro de este marco territorial por cuestiones tan evidentes como la demografía o la presión demográfica sobre los recursos y sobre el territorio desde este punto de vista es muy importante que hagamos un balance real de cómo es todo este proceso para entender un poco cómo fueron las formas de vida de esta población una de las estrategias que se utilizan para ello es lo que se denomina la distribución de la suma de probabilidad de las fechas radiocarbónicas disponibles y la suma de la distribución de probabilidad no es otra cosa y lo he tratado de ilustrar en este gráfico ¿se ve el ratón? sí pero allí no se ve ¿verdad? sí entonces aquí lo que tenemos para ejemplificar este elemento es tenemos diferentes fechas que están concentradas en diferentes momentos y todo eso se traduce en un procesamiento estadístico que nos va a dar una suma de probabilidad que es el sumatorio de del espacio central de la calibración y las variaciones que presenta es decir aquí por ejemplo está indicado en esta fecha roja todas estas fechas que se concentran aproximadamente entre el 800 y el 900 después de Cristo que en el sumatorio tienen un peso específico por encima de la que está marcada en azul o que está marcada en verde es decir lo que hacemos es la sumamos por así decir potejamos todas las fechas de carbono 14 y decimos en qué momento existe mayor volumen de fechas de carbono 14 coincidiendo con un periodo concreto en el tiempo esto nos obliga también a partir de una serie de supuestos que tenemos que aceptar como previos al desarrollo del análisis por un lado que existe una correlación entre el tamaño de la población y la cantidad de restos de materiales que es negado cuanta más gente mayor volumen de materiales generamos cuanta más gente seamos por ejemplo más muertos vamos a dejar en los yacimientos arqueológicos es una premisa en principio aceptable y después la segunda que es que los restos utilizados para la datación son representativos del conjunto es decir en el proceso de investigación tenemos más probabilidades de analizar fechas de analizar restos o de datar restos correspondientes a un momento dado si en ese momento dado hay mucha población que es capaz de generar muchos restos entonces si estamos hablando de una población que a lo largo del tiempo va creciendo o va disminuyendo de población vamos a tener más o menos posibilidades de fechar a esos individuos en nuestro proceso de trabajo por lo tanto lo que les digo es una serie de premisas que tenemos que aceptar porque tenemos que partir de un marco evidente para nuestro proceso de estudio y si que me gustaría seguir insistiendo en lo que les decía antes estamos hablando de proponemos que se propone un modelo de trabajo un modelo de trabajo no es otra cosa que una aproximación inexacta a una realidad que siempre es mucho más compleja de lo que nosotros podemos podemos atisbar a través del análisis de los materiales arqueológicos y es algo a lo que estamos acostumbrados los que nos dedicamos a la arqueología nunca la realidad aparece completamente representada en toda su complejidad en los restos arqueológicos en los descendientes arqueológicos o en los espacios que nosotros estudiamos nosotros progresivamente lo que vamos a hacer es a partir de la suma de datos ir construyendo un modelo en este caso un dibujo un esquema de una manzana al final la manzana puede ser roja o puede ser verde pero lo que nos interesa es tener capacidad de explicar lo que es una manzana al final después puede ser una pera pero a nosotros lo que nos interesa es tener un modelo de análisis que tiene la virtud de generar un modelo predictivo y que tiene la virtud además de ayudarnos a explicar y entender las evidencias que estamos observando a una costa de sacrificar la realidad a una costa de sacrificar una realidad que va a ser intangible en cualquier caso es preferible partir de un modelo que partir de la nada los primeros resultados de este tipo de trabajo se presentaron también a principios de este año en un trabajo colectivo esto que también les voy a contar es resultado de trabajo colectivo en el que participan diferentes personas que tenemos un empeño en particular de seguir con esta línea de trabajo Teresa Delgado Verónica Alberto Marco Moreno y este que les hablo este tipo de analíticas también tenía un antecedente que es un trabajo también de Salvador Pardo y de Juan Barceló donde también presentaban un modelo a partir de menos fechas esta que tiene la diapositiva que vamos a pasar un poco por encima se realizó con 179 fechas radiocarmónicas todas ellas procedentes de contextos funerarios de Gran Canaria y nos permitió establecer una secuencia con pareciones muy importantes pero claro no nos conformábamos con eso queremos dar un paso más porque como les decía el modelo a medida que le vamos añadiendo datos se va haciendo más preciso más exacto y más falible que tienen la posibilidad de ser contrastado de ser analizado conforme a cada vez más información arqueológica que podamos ir sumando por lo tanto yo les propongo ahora un paso más un paso más que es prácticamente doblar las fechas de carbono 14 disponibles vamos a trabajar con 309 fechas de carbono 14 Gran Canaria es la isla que tiene más fechas de carbono 14 de toda la arquipiola y fechas en este caso realizadas únicas y exclusivamente o solamente hemos seleccionado para este análisis fechas de material terrestre y materiales de ciclocostro es decir que tengamos la seguridad de que el intercambio de carbono 14 que se produce de ese organismo vivo con la atmósfera es limitado en el tiempo que es uno de los principios fundamentales para garantizar una higiene radiométrica que nos permita tener un grado de certidumbre lo suficientemente grande como para afrontar un análisis de esta naturaleza fíjense estas 399 perdón 309 fechas procedentes además de yacimientos no solamente funerarios sino también domésticos si las ponemos todas juntas y juntamos toda la suma de probabilidad y hacemos una suma de probabilidad nos proporciona este modelo de crecimiento poblacional que va entre las fechas más antiguas que tenemos para Gran Canaria el 450 después de Cristo perdón de inicio del siglo V después de Cristo aproximadamente la fecha más antigua que tenemos hoy bien contrastada procede el crecimiento de la fortaleza en Santa Lucía y nos proporciona este modelo de crecimiento les puse aquí me puse yo también para mí esta chuleta que son los modelos de crecimiento habituales en los modelos insulares y fundamentalmente vamos a trabajar con este con el crecimiento exponencial que es un crecimiento continuo de principio a fin podríamos decir oye los canarios llegaron a esta isla unas pocas parejas pero a lo largo de todo el proceso de ocupación de la isla crecieron de forma exponencial siempre sin ningún tipo de descenso y cuando llegaron los conquistadores se encontraron con la isla más habitada de todo el archipiélago o el modelo logístico que es este de aquí que es de crecimiento y posterior estabilización una vez que la población llega a lo que se llama que se llama a la capacidad de carga de la isla la capacidad de carga no es otra cosa que es el mantenimiento de una forma de vida conforme a los recursos posibles que tiene este territorio y la tecnología y la forma de distribuir lo socialmente producido es decir que modelo nos vamos a encontrar en el caso de Gran Canaria si analizamos la suma de probabilidad de todas las islas y entendemos que esto es reflejo de un proceso de dinámicas sociales que nos está reflejando el carbono 14 pues nos encontramos con eso con la idea que por el momento no hay fecha que estadísticamente nos permitan ir más allá del siglo II III después de Cristo un proceso de crecimiento a partir de ese momento que coincide bien con esos iniciales estadios de crecimiento que se dan en muchos territorios insulares un periodo con ciertos paipenes pero de estabilización que va prácticamente entre el siglo VII y que ponga 600 al 1000 no significa otra cosa que una aproximación no se trata de fechas exactas no son fechas calendáricas sino son es la conversión de la probabilidad en fechas del calendario aproximadamente entre el siglo VII y finales del siglo X un periodo de estabilidad poblacional pero un régimen demográfico bajo comparado con lo que va a suceder a partir del siglo XI y fundamentalmente a partir del siglo XII un crecimiento muy significativo de la población de la población o de las dinámicas sociales que generan materiales que van a ser rodados por medio del carbono XIV claro ¿qué supone esto? esto supone una aproximación a visu que necesita un refuerzo que vaya un poquito más allá de las valoraciones que yo desde mirando la pantalla del ordenador puedo hacer o la que pueden hacer ustedes esto necesita un tratamiento ¿qué se suele hacer en estos casos? pues hacer un tratamiento estadístico que lo sitúe este proceso de crecimiento en modelos de crecimiento preestablecido ¿no? se hace una estimación una aproximación que es cómo se comportarían las fechas que nosotros tenemos a lo largo de toda la secuencia dentro de un crecimiento en este caso exponencial como les decía este sería un crecimiento continuo que no tiene ningún momento de baja sino que nos marca una flecha ascendente continua si situamos nuestras fechas dentro de un modelo de crecimiento exponencial ¿qué nos encontramos? con que el crecimiento inicial aquí queda muy bien marcado es muy significativo pero siempre está por debajo de esta franja gris que lo que marca es el modelo nulo de crecimiento es decir cuando se sale de esa franja gris estamos hablando de cambios significativos con respecto a ese modelo de crecimiento que hemos establecido como elemento comparativo el crecimiento inicial es constante pero muy bajo nos encontramos también con ese con un momento además en el que ese crecimiento baja por debajo de lo esperado a partir de la segunda mitad del siglo 7 después de Cristo el crecimiento de esta población o las dinámicas sociales que como les digo nosotros debajo de las expectativas que tendría un crecimiento exponencial de una población en un territorio insular como el nuestro para luego mantenerte mantenerse aproximadamente estable siempre dentro de estos límites que nos marca el modelo nulo de este gris pero llega un momento en el que se produce un crecimiento muy significativo muy significativo que a partir del 1250 aproximadamente marca una diferencia estadísticamente significativa con respecto de estos modelos exponenciales es decir un modelo de crecimiento continuo en el caso que les estamos presentando va por encima incluso de ese modelo de crecimiento continuo es un crecimiento un boom demográfico muy significativo a partir fundamentalmente como les digo a partir del siglo 12 o siglo 13 para luego a partir de la primera mitad del siglo 15 bajar de forma también muy muy acusada nos encontramos por lo tanto que el modelo de crecimiento el modelo de desarrollo el modelo demográfico de Gran Canaria a lo largo de todo el proceso de ocupación no es un modelo único sino que nos encontramos con diferentes momentos diferentes momentos que tienen reflejos diferentes en esta gráfica si nuestro modelo lo comparamos con un modelo logístico que es mucho más habitual en muchas sociedades nos encontramos con que efectivamente nos encontramos ese momento de crecimiento inicial que luego se va a estabilizar pero que de nuevo con independencia del modelo que escojamos a partir del siglo 12-13 nos encontramos con un despegue con un despegue con un despegue demográfico tan significativo que se sale de la norma y alcanza un grado de significación estadístico lo suficientemente marcado para que podamos defender que en ese momento algo está pasando y de nuevo pasado el tiempo nos encontramos con un descenso muy significativo también del régimen demográfico de los antiguos habitantes de gran canal es decir nos encontramos de nuevo si lo comparamos con un modelo logístico nos encontramos con un momento con diferentes episodios de dinámica social que están marcados por diferentes procesos que ahora tenemos que explicar socialmente como les decía cualquier régimen de ocupación de un territorio insular el proceso de colonización y el poblamiento de una isla es un proceso social que tiene que ser analizado en términos sociales y ahora lo que nos toca es convertir estas gráficas que no son más que una representación de un cálculo de probabilidad estadístico a partir de efectos de carbono 14 en un modelo de explicación histórica de nuevo lo que nos encontramos con que eso que les había presentado al principio parece que tiene que tiene ciertos ciertos visos de ser real un crecimiento progresivo en los primeros siglos de colonización es decir esta población llega a un territorio prístino con una serie de recursos que se acomoda bien a las formas de vida a las que están acostumbrados en sus lugares de origen estas poblaciones que tiene un pequeño proceso de decrecimiento pero que a grandes rasgos se mantiene estable a lo largo de cuatro o de cuatrocientos o quinientos años aproximadamente para luego encontrarnos con un modelo que desde el punto de vista demográfico se denominaría de boom y de crecimiento hay por así decir un boom demográfico a partir del siglo once muy significativo que alcanza sus máximas cuotas de significación estadística como máximo exponente de ese momento de crecimiento poblacional en el siglo doce para luego caer de forma muy significativa a partir de la segunda mitad del siglo quince hay muchos elementos en esta gráfica que podemos empezar a explicar que podemos empezar a explicar en directa relación a otros comportamientos sociales que nos proporciona la arqueología y esto yo creo que en esto radica también lo interesante del modelo es decir poder cotejar una información que es independiente del resto perdón que en principio a priori es independiente del resto de la información arqueológica y vemos que empiezan a cazar que empiezan a buscarse elementos en los que se muestran mucha concordancia y por ejemplo fíjense nos encontramos con que en ese primer momento en esos primeros 400, 500, 600 años de la ocupación insular la mayor parte de las fechas que se localizan en ese primer tramo de la gráfica constituyen a poblaciones que están asentadas en el interior de Gran Canaria y hablar de costa interior en el caso de Gran Canaria yo sé que es ficticio porque constituye también un ejercicio de separación geográfica de una realidad mucho más compleja de la que podemos establecer en dos simples categorías pero la mayor parte de las fechas que nos encontramos en este contexto proceden de yacimientos como Acusa Guayadeque El Ventaiga toda esa zona del interior de Gran Canaria de las medianías y del interior de Gran Canaria asociadas a contextos a contextos arqueológicos en los que el análisis del territorio circundante nos permite hablar que se trata de espacios con una vocación fundamentalmente pastoralista insisto cada vez que utilizamos un término pastoralista agrícola lo que estamos es simplificando una realidad mucho más compleja pero la mayor parte de estos asentamientos nos están hablando de un modelo agrícola y ganadero donde la ganadería tiene un peso específico muy significativo y fíjense nos está hablando de un régimen demográfico relativamente bajo es decir no nos encontramos con un régimen que comparado con lo que vamos a ver posteriormente es muy muy reducido pero que se mantiene estable a lo largo de buena parte de ese proceso de la primera parte del proceso de poblamiento que estamos analizando qué sucede en esa parte de crecimiento tan significativo pues coincide fundamentalmente primero con crecimientos que están localizados en las principales vegas agrícolas de Gran Canaria que están localizadas por debajo de los 250 metros sobre el nivel del mar aproximadamente y que tienen mucho que ver con un modelo de aprovechamiento agrícola del territorio y fíjense no creo que sea casualidad pero modelos como este de boom y de descenso posterior se da en muchas sociedades en las que se introduce la agricultura esto no significa que en el caso de Gran Canaria estemos hablando que en este momento se introduce la agricultura porque sería un falso histórico la agricultura funciona desde momentos previos pero a partir de este momento la agricultura alcanza un grado de significación en las dinámicas sociales inédito hasta el momento y de hecho manifestaciones culturales como la que están viendo en la imagen con este granero de Codas Muches en el barranco de Guayadegui tiene no aparecen en el registro arqueológico insular hasta aproximadamente el siglo XI justo cuando estamos hablando de este crecimiento tan importante de la población es decir graneros colectivos concebidos arquitectónicamente para ser fácilmente defendibles y garantizar el acopio de gran volumen de recursos alimenticios no aparecen en el registro arqueológico hasta el siglo XI en virtud por ejemplo de los trabajos que también van a presentar Jacón Morales en este mismo siglo de conferencia y aparece otra cuestión también que es muy significativa la explotación de los recursos marinos no alcanza un grado de significación tan importante como el que somos capaces de reconocer por ejemplo las fuentes escritas sino a partir del último momento es decir la ocupación del litoral de Gran Canaria como una ocupación de aprovechamiento intensivo de esos recursos solamente se documenta a partir fundamentalmente solamente se documenta fundamentalmente a partir del siglo XI aquí lo que tienen es una gráfica una suma de probabilidad de yacimientos del interior de Gran Canaria vale si me permiten ir utilizando este término frente al yacimiento de la costa la ocupación de la costa de Gran Canaria es relativamente baja también hay que verlo en directa relación con un régimen demográfico bajo también en el conjunto de la isla y que va a conocer un ascenso muy muy progresivo fundamentalmente a partir del siglo XI donde lo que nos vamos a encontrar son testimonios directos de una explotación intensiva del medio marino que en fechas anteriores no tenía tales características la ocupación de yacimientos de Gran Canaria por encima de los 250 metros del nivel del mar se mantiene por así decir estable a lo largo de buena parte del proceso de ocupación si bien es cierto que es otro de los problemas que tiene este procedimiento aquí están representados fundamentalmente los graneros que los graneros por lo general están por encima de esa cota de 250 metros sobre el nivel del mar que nos sirve para hacer esa distinción en el análisis estadístico si eliminamos los graneros de esta estadística lo que nos encontramos es que la ocupación del interior de Gran Canaria insisto si me permite la expresión desciende progresivamente a medida que se incrementa la ocupación del entorno litoral de la isla es decir la gráfica lo que nos está reflejando no solamente es una dinámica demográfica sino unas dinámicas sociales que tienen que ver con modificaciones en los cambios de vida de esta población a lo largo del tiempo y luego hay otras evidencias que también yo creo que son muy significativas y que tienen mucho que ver con esa observación de esos cambios que vamos a obtener que vamos a observar a lo largo del tiempo en nuestro registro los estudios desarrollados hasta el momento nos permiten hablar casi de una violencia endémica en el caso de Gran Canaria donde hay una frecuencia de lesiones atribuibles a violencia física por enfrentamientos entre personas muy elevada ¿qué sucede? que esa violencia por lo general es una violencia no letal pero hay momentos en los que esta violencia letal se dispara de forma muy significativa y aproveche por ejemplo la pieza del mes de este mes de octubre del museo canario que son estos individuos de la cueva de una cueva de bolladeria de una exploración de 1963 donde aparece una alta frecuencia de individuos fallecidos a consecuencia directa de los golpes infligidos fundamentalmente en la cabeza es decir en determinados momentos de nuestra secuencia histórica de la secuencia histórica de los antiguos canarios nos encontramos con episodios en los que la violencia no solamente se incremente sino que se incremente lo que es la violencia mortal cuando son esos momentos en el siglo 7-8 cuando nos encontramos con esa primera inflexión en el proceso de crecimiento demográfico de dinámica social que nos vamos a encontrar en Gran Canaria y en la segundo momento de inflexión en el siglo 11-12 después de Cristo en esos dos momentos en los que vamos a hacer cambios en la dinámica social o en la dinámica demográfica de Gran Canaria nos encontramos con que hay un incremento de los conflictos interpersonales o intergrupales que llevan como consecuencia la muerte de personas y esto nos está hablando además de un modelo significativo que nos permite hablar de o que nos permite preguntarnos sobre qué razones llevan a que se produzcan estas circunstancias y por ejemplo yo creo que es muy importante que lo tengamos presente es que en ninguno de los dos casos parece que es la presión demográfica que es uno de los argumentos que se suele utilizar en muchos casos no es la presión demográfica no es la cantidad no es el volumen de población que está peleando por los recursos la que motiva este tipo de violencia deben ser otro tipo de circunstancias pero también coincidiendo con estos momentos perdón si me termine coinciden estos momentos de violencia con unos ligeros descensos en esta dinámica demográfica esto no significa que haya una reducción de la población a consecuencia de estos enfrentamientos sino que se produce un momento de retraimiento de las dinámicas sociales que nosotros vamos a poder fechar gracias al carbono 14 pero además se producen en este momento otros cambios sociales otros cambios sociales como es la aparición por ejemplo de los cementerios tumulares en el siglo 7 8 después de Cristo es decir en ese momento en el que se produce un cambio de la dinámica social en el proceso de en el modelo demográfico de Gran Canaria nos encontramos con que hacen su aparición en el registro arqueológico un tipo de cementerio que hasta el momento no habíamos conocido o no estaba registrado o por lo menos que las fechas de carbono 14 no nos no nos llevan más atrás del siglo 7 u 8 después de Cristo ¿qué sucede en el siguiente momento de cambio? pues nos encontramos con otra novedad con cambios también en el registro funerario con la aparición de forma además relativamente súbita si estamos hablando de un tiempo histórico de un nuevo modelo de enterramiento que son los enterramientos en cistas o son los cementerios en cistas y en fosas es decir a partir de este momento nos encontramos que también se producen una serie de cambios una serie de cambios que tienen que ver con una serie de procesos que no conocíamos hasta el momento y si recapitulamos a partir del siglo 11 12 nos encontramos con la aparición de unas nuevas fórmulas funerarias por lo menos que son inéditas hasta el momento no tienen antecedentes ninguno como para poder remitirnos a momentos anteriores y poderlos explicar como el resultado de un proceso interno de cambio de las costumbres de las costumbres funerarias nos encontramos además con un desarrollo tan significativo del modelo agrícola de Gran Canaria que hasta el momento no había tenido ningún tipo de que no tenía ningún tipo de parangón en momentos anteriores es decir nos encontramos con un momento de cambio muy muy importante insisto uno de los elementos centrales para comprender la singularidad de este modelo que nos estamos presentando es que la demografía no constituye por así decir el motor que explica estos cambios nos vamos a encontrar en otras sociedades donde el crecimiento poblacional por ejemplo impulsa la intensificación de la actividad agrícola y con ello el incremento de la población porque además se incrementa la explotación de los territorios puestos en explotación y se demanda más mano de otros en el caso de Gran Canaria parece que el crecimiento poblacional es resultado de una serie de cambios sociales que todavía nos falta por definir y que tienen su origen al menos más significativo o con mayor expresión arqueológica a partir del siglo 11-12 y ya si fuéramos más atrevidos nos podríamos incluso atrever valga la redundancia a establecer una relación entre diferentes episodios que nos están hablando las fuentes escritas los relatos históricos en comparación con esta gráfica de dinámica social que les estamos presentando así que nos encontramos con que efectivamente en los momentos finales del desarrollo histórico de los antiguos canarios hay episodios de cambio hay episodios de crisis las fuentes escritas nos hablan en momentos anteriores al proceso de conquista de circunstancias que nos hablan de momentos problemáticos desde el punto de vista demográfico y que llevaron a estas poblaciones a la adopción de una serie de soluciones como es el infanticidio femenino que sepamos sin demostración arqueológica pero sí que ahora cobra un poquito más de sentido en este régimen demográfico que les estaba presentando y volvemos un poco al principio y ya voy voy acabando cómo podemos significar la migración en estos en estos procesos históricos que estamos observando podemos incorporar la migración hasta dinámicas sociales que estamos presentando a partir de los resultados obtenidos a partir de un tipo de analítica particular cotejado con otros datos arqueológicos pues todavía es pronto para saber a mi juicio y es una opinión personal sí que existen indicios suficientes para pensar que en diferentes momentos de este proceso llegó población pero no vamos a entender la llegada de población a Gran Canaria o al conjunto del arquipiélago como un proceso de conquista como un proceso de oleada yo creo que debíamos descartar ese término cuando hablamos de la llegada de nueva población hablemos de eventos migratorios que posiblemente no tienen un reflejo en la cantidad de personas es decir cualquiera de estas variaciones no es el resultado de una llegada masiva de población sino es posiblemente la evidencia directa de cambios en las dinámicas sociales que nosotros vamos a registrar arqueológicamente no vamos a poder no vamos a pensar no tenemos que pensar como sucede en la actualidad en las aproximaciones de arqueología de la migración que llega mucha gente posiblemente esté llegando poca gente pero con una serie de ideas una serie de novedades tecnológicas o de productos o de recursos lo suficientemente significativas como para producir cambios en las dinámicas sociales de los antiguos canarios la migración en los contextos arqueológicos no lo vamos a ver reflejado como un proceso de cambio súbito lo tenemos que entender como proceso como proceso de aporte de población pero también como proceso de ideas de cambios culturales de novedades que se encuentran con las sociedades que están asentadas en este territorio y que terminan implicándose entre sí ¿cómo es ese proceso de implicación? pues no lo sabemos todavía pudo ser violento en algunos casos en otros casos pudo ser pacífico en otros casos pudo significar incrementos significativos de población para las mejoras que se obtenían porque se daba respuesta a problemas que la población local no tenía solución pero no lo sabemos tenemos que entender los procesos migratorios como procesos no como eventos únicos que vamos a destacar arqueológicamente todos los cambios que se pueden registrar en nuestro registro arqueológico en el registro arqueológico de Gran Canaria tienen que ser entendidos como procesos y como tal el tiempo es fundamental la cronología constituye un elemento central en este discurso explicativo hasta el punto que se ha convertido casi en un elemento central de cualquier proyecto de investigación arqueológico en la actualidad de hecho no ya el carbono 14 ya las analíticas radiométricas o cualquier fórmula de datación no constituyen elementos que simplemente nos van a dar nos van a situar un evento en un calendario global sino que se van a convertir en elementos que van a ser partícipes del modelo de explicación de estos procesos históricos que estamos comentando y luego todo esto tiene desde mi punto de vista consecuencias consecuencias al menos para mí esto a mí también me hace reflexionar sobre la imagen que nos hemos construido nosotros mismos sobre los antiguos habitantes de la isla quizás ante la posibilidad de llegar de diferentes poblaciones a lo largo del tiempo ya no es válida esa esa imagen monotética de los antiguos habitantes de Gran Canaria ahora podemos pensar mejor en poblaciones mezcladas en poblaciones que son el resultado de un proceso en las que intervienen fenómenos locales pero también fenómenos venidos desde el exterior mucho más ricos los antiguos canarios no constituyen un ente histórico es un ente histórico que nosotros construimos desde la actualidad pero que se está presentando mucho más rico que lo que habíamos pensado o por lo menos lo que yo había pensado hasta hace muy poco tiempo y luego la incorporación de los fenómenos migratorios como parte del discurso histórico que nosotros tenemos que construir sobre los antiguos habitantes de Gran Canaria nos obliga también a reflexionar sobre el supuesto aislamiento es cierto que durante mucho tiempo las islas debieron permanecer al margen de las relaciones habituales frecuentes o regulares con los territorios continentales pero eso no significa que vivieran aislados durante todo el tiempo ahora uno de los retos de la arqueología de islas es establecer un equilibrio entre aislamiento e interacción con otros territorios pero fíjense si estamos hablando de la llegada de población en determinados momentos las relaciones del territorio canario con el territorio norteafricano continental son mucho más dinámicas son mucho más frecuentes fueron mucho más regulares que lo que habíamos pensado hasta el momento nuestra relación con el norte de África no se limita al momento inicial del poblamiento sino que lo vamos a hacer o se puede extender a lo largo de otros momentos de la secuencia histórica con lo cual compartimos mucha más historia con el norte de África que lo que habíamos pensado hasta el momento desde ese punto de vista en Canarias también vamos a encontrar el eco de la historia norteafricana continental es evidente y tenemos que hacer hincapié en ello y con ello es probable que superemos esa idea que nos daba Manuel Tarradell de espacios heteróplitos de evidencias arqueológicas heteróplitas y anacrónicas porque si en el contexto insular en Gran Canaria pero también en el resto del artipiélago nos vamos a encontrar con manifestaciones que son netamente africanas cuando son leídas en un contexto de directa relación con el contexto continental más allá del evento inicial de la llegada de población eso era lo que lo quería contar muchas gracias bueno muchísimas gracias por esta conferencia desde luego como siempre es un placer escuchar a Javier Velasco y sobre todo creo que es muy relevante el cambio de mirada que se está teniendo del pasado de la población aborígena vamos a dar paso a una serie de preguntas te aviso que el chat tiene unas cuantas entonces vamos a intentar compaginar lo que son cuestiones de la sala también con responder porque tengan en cuenta que tenemos también la conferencia online en streaming si les parece bueno pues damos paso en la sala buenas tardes doctor yo tengo dos posiciones la idea que va a ser con la evolución democrática que describió en el sentido de según el prevencional del siglo 13 y 14 que prueba o que juicio el colombro el científico tiene para llegar a esa confusión y después también que le indicó la atención que se describe a partir de mediados del siglo X y después también no sé si ustedes están en el siglo de los años pero si tienen algunos trabajadores ochenticos y se han podido detectar en otras cifras que es una discriminación como de la gente vamos a acelerar si en esos siglos 13 y 14 desde el crecimiento en el siglo 13 y 14 tiene mucho que ver también con primero con un desarrollo muy importante de lo que son las estrategias agrícolas fundamentalmente o posiblemente con la introducción de novedades desde el punto de vista técnico para la explotación de este tipo de recursos tiene que ver también con un crecimiento poblacional que podemos vincular con el desarrollo de una jerarquización social muy significativa que también nos puede ayudar a entender ese proceso de incremento de la población y lo podemos relacionar también con una intensificación de la explotación de los recursos marinos pero que se va a dar fundamentalmente a partir del final de ese momento a partir del siglo 13 14 aproximadamente es decir nos encontramos con un momento de auge demográfico de dinámicas sociales que es complicado hacer una diferenciación entre los dos conceptos esas dinámicas sociales tienen mucho que ver con una serie de cambios que se producen a partir del siglo 11 y que alcanza su máximo exponente en el siglo 13 que sucede que posiblemente lo que nos encontramos con que se supera por así decir la capacidad de esa capacidad de carga de la que se habla de este territorio insular y eso implica un descenso demográfico muy significativo posiblemente y en el siglo en el siglo 14 y 15 esté también directamente vinculado con la frecuentación de europeos por las costas canales que tiene que ver también con ese proceso de conquista pero también con todo el proceso de introducción de las racias esclavistas y demás nos falta todavía un poco precisar todo eso pero sí que en principio parece que son los grandes elementos que nos ayudan a entender siempre está relacionada con la práctica con el tratamiento mencionó siglo XVII y XVIII y XIX y después a partir de XII se cambia un proceso no un proceso literatórico y que traje a los funerarios sí es que todo este modelo explicativo surge precisamente a raíz de los cambios que se observan en los comportamientos funerarios y justo el mundo de los túmulos de las grandes necrópolis estimulares como Arteara Maipés o La Isleta tiene su origen en el siglo XVIII pero parece que duran solamente hasta el siglo XI o XII o XII o por lo menos no tenemos hasta el momento yacimientos arqueológicos que hayan proporcionado fechas más antiguas perdón más recientes pero sí que es cierto que si hacemos una observación de todas las evidencias que tenemos y son ya unos cuantos yacimientos de cistas y de fosas no hay ninguno que sea más antiguo que el siglo XI y la aparición súbita en el registro arqueológico de una tradición funeraria que además tiene sus paralelos exactamente iguales en el norte de África nos lleva a pensar que posiblemente es resultado de la llegada de nueva población del continente africano porque además tiene que ver con otra serie de cambios en el registro arqueológico la imagen que nosotros tenemos de los antiguos canarios o muchos de los elementos fundamentales de los antiguos canarios los ídolos las pintaderas las casas la cerámica pintada se concentra fundamentalmente en ese último momento no significa que todo sea resultado de la llegada de nueva población como elemento novedoso sino que alcanza si tiene unos antecedentes nunca antes habían tenido un grado de florecimiento tan importante como a partir del siglo XI así que nosotros apostamos por la llegada de nueva población el problema es saber el volumen de población que llega si llega poca gente o llega mucha gente o llega gente que tiene una serie de innovaciones y una serie de mejoras tecnológicas como por ejemplo el regadío podría ser para incrementar de forma significativa la explotación de los recursos agrícolas de Gran Canaria así que es cierto que a partir de ese momento el registro arqueológico de Gran Canaria cambia de forma significativa y cambia además de forma súbita de forma súbita desde una perspectiva histórica desde una perspectiva de secuencia temporal la consecuencia es una evolución perdón un segundito para poder alternar las preguntas presenciales con las preguntas que vamos a pasar ahora al chat muchas de las preguntas del chat creo que ya las ha respondido ahora con la pregunta que se ha hecho en la sala algunas de ellas no como por ejemplo esta que nos transmite José Ismael dice tengo dos preguntas ¿qué influencia en la cronología propuesta puede tener la dinámica migratoria provocada por la desertización del Sáhara? esa es una y en el segundo lugar ¿cómo encajan las cronologías propuestas los aplogrupos autóctonos? bueno pues habla de varios aplogrupos que tienen antigüedades estimadas de 1151 antes de Cristo 1600 antes de Cristo y 2600 antes de Cristo y te da la clase yo también repito la pregunta o no se falta Inés ¿me has escuchado la pregunta? sí ¿sí? vale ok vale por lo que sabemos hasta el momento el proceso de desertización del continente del Sáhara es más antiguo que las primeras evidencias del poblamiento humano estable en el caso de la artipiela con lo cual parece que no son elementos que tienen que ver sí que es cierto que durante el periodo histórico en el que estamos hablando se suceden cambios climáticos que afectan al territorio africano y que afectan también a Canarias y que quizás tengan que ver también con movimientos de población como así se explica también para el territorio continental africano es decir eventos climáticos como la pequeña edad del hielo por ejemplo parece que tienen consecuencias en la organización de la actividad económica productiva de la organización del hábitat en territorios africanos y podemos preguntarnos si también tuvieron alguna influencia en el caso de Canarias el cotejo de la información arqueológica con la información genética es sumamente complicada sumamente complicada porque utilizamos tenemos que llegar a un acuerdo en muchos casos de lenguaje y tenemos que llegar también a cambio a mayor acuerdo en cuestiones cronológicas los grados de coalescencia de aparición de por ejemplo determinados apogrupos no tienen la precisión que tiene el carbono 14 son estimaciones mucho más laxas pero que en principio lo que sí parece es que los datos que ha publicado Rosa Frejel con su equipo sí que casan bien con que determinados elementos se empiezan a identificar como cambios coincidiendo con el siglo XI aproximadamente con lo cual Lanzarote Fuerteventura y Gran Canaria que son los que tienen mayor diversidad genética quizás estén reflejando una llegada de nueva población que quizás tenga también su reflejo en el ADN pero es muy complicado la traducción de ADN con comportamientos culturales o cronología histórica es sumamente complicada porque sí que ha llevado a discursos que son aprovechados por ideologías por ejemplo de extrema derecha para hacer argumentaciones que nada tienen que ver con la realidad histórica por lo cual aquí tenemos que ser muy muy precisos y por el momento sí que coincidimos en muchos de los aspectos pero quizás nos falta hacer una mayor definición y fundamentalmente porque nos hace falta un mayor encuentro posiblemente Rosa Frejel que viene la semana que viene lo explicará muchísimo más que yo sí espero decir que le falla toda parte de la presentación porque no saben dónde vienen los abonígenes entonces no saben de la vida que traen no saben de sus marcas también no saben de eso no saben de la economía entonces eso falla todo yo imagino que lo más interesante es que va a ser el San Rondón y solamente se hace su democracia de su migración y en el momento de la pareja ahí es cuando por ahí tiene un poco de interés de alguna manera se queda poco su trabajo porque no sabemos nada de cuándo nos trajeron nos tiene que pasar cinco o seis años para tener la redundancia y después al final coger la cita es porque en el tiempo y en el tiempo y en el tiempo y en el tiempo y en el tiempo si me permiten responder Javier Velasco ha sido seleccionado dentro de este ciclo de conferencias por los estudios que lleva a cabo de bases científicas y es lo que aquí ha llegado a analizar y que no sabe la verdad que no lo sé perfecto vamos a dar paso si no les importan las preguntas del chat mira Irma Irma Mora bueno decir que muchísima gente te está felicitando por la excelente intervención por la novedad de los datos Irma estuvo con nosotros aquí la semana pasada aparte de decir que ha sido una preferencia muy interesante que invita a la reflexión dice que por reflexionar dice que si ese pico final podría deberse además del aumento demográfico a una mejor conservación de la muestra arqueológica ¿qué opinas? Claro es que es evidente es decir que es un método que está condicionado por factores tan diversos como por ejemplo el tipo de estudios que se han desarrollado en Canarias en los últimos años por ejemplo se han desarrollado por los trabajos de Jaco Morales y ahora la realización de la tesis de Pedro Enrique se han desarrollado muchos estudios de los graneros colectivos y tenemos muchas fechas de los graneros colectivos por lo tanto constituye un conjunto de datos que tienen mucho peso en cualquier proceso estadístico existen fórmulas en el análisis estadístico de estas muestras que lo que hacen es compensar este desfase pero sí que tiene que ver mucho el proceso de investigación o las líneas de investigación que se han desarrollado en cada isla el peso que tienen las muestras que estamos tratando es cierto que se compensan y que por eso una cosa es los resultados analíticos del proceso y otra cosa la explicación histórica que nosotros tenemos que dar después a todas esas variaciones no sé si sí, creo que sí damos paso a una pregunta a Salas vale, pues si no les importa seguimos porque es que en el chat hay unas cuantas damos paso a dos más y ya finalizamos una de ellas que ahora no la encuentro que es que no sé si antes fue formulada porque entre el chat y atender no estoy segura si ya se le respondiste que era estas dinámicas como se le si tienen también reflejo en otras islas si se pueden reconocer que creo que fue también la misma pregunta que se hizo en Salas ahora mismo no la encuentro pero vamos la leí antes para por ejemplo para el caso perdóname sí, perdón mira, exactamente dice según demográfico que parece que se produjo en los siglos XII-XIII ocurrió solo en Brancanaria o hay datos de algo similar en todas islas el problema es que con este mismo tipo de información ninguna de las islas tiene suficiente volumen de fechas como para hacer un análisis más o menos equiparable al que les presentamos sin embargo por ejemplo recientemente se ha leído una tesis doctoral sobre análisis de isótopos estables en la isla de Lagomera le dio Elías pero no me acuerdo la pedida Elías Sánchez que incorpora a su estudio pues 50 fechas de radiocarbono más y que sigue habla de algunas variaciones en el régimen económico de la isla de Lagomera pero en todas las islas se apunta a que se están empezando a observar cambios que tienen que tener algún tipo de explicación pero falta todavía mucha investigación por suerte aquí tenemos una serie de radiocarbonicas muy significativas y mucha más actividad arqueológica que nos ha permitido construir este modelo pero en el resto de las islas yo creo que en Tenerife también se está hablando de cambios significativos por lo menos en dos momentos en el caso de Lagomera el hierro parece que tiene un comportamiento muy particular que sí que parece que permanece aislada a lo largo de toda la secuencia histórica bueno se me olvidaba perdón el caso de la isla de La Palma la isla de La Palma fue un paradigma de todo el estudio de la secuencia histórica fundamentalmente a partir de los estudios de Juan Francisco Navarro y Ernesto Martín de la cerámica donde se apuntó que en el siglo X-XI llega nueva gente del continente africano del contexto sahariano y no le dimos mayor importancia porque los modelos explicativos eran modelos ecológicos culturales donde lo que primaba era la explicación a partir de procesos internos una llegada migratoria parecía que era un fenómeno casual que podía introducir cambios pero no venía a hacer una modificación de la dinámica social y ahora es cuando estamos recuperando la importancia de estos posibles momentos migratorios y hasta terminar una última pregunta porque creo que puede ser un buen cierre discúlpenme las personas que en el chat se quedan sin responder pero son tantas que un poco uno pues ha intentado unar también y combinar con que estaban en la sala una última pregunta la que daríamos paso sería pregunta Juan Manuel Caballero cuáles serán los siguientes elementos u objetos a estudiar a partir de esta propuesta de modelo de trabajo presentada un poco pregunta por el futuro si se podrían estudiar la posible evolución económica de los espacios de hábitos domésticos yo para ser sincero yo para ser sincero no sabemos nada de cómo vivía la gente del primer milenio de la vida en Gran Canaria durante la llegada si me perdonan a partir del siglo 2-3 después de Cristo hasta el siglo XI no sabemos nada sabemos que tenía unas prácticas funerarias complejas sabemos mucho la mayor parte de las momias de esta institución proceden de ese periodo cronológico pero no sabemos no tenemos ni idea de cómo vivían sabemos o podemos presuponer que muchos de ellos vivían en Cuevas ayer lo comentaba Verónica Alberto también en una charla pero lo que nos falta ahora es estudiar a la gente del primer milenio después de Cristo para saber cómo vivía esa gente y si efectivamente ese régimen demográfico tan tan vinculado a un a un modelo quizás más pastoralista es real o nos lo estamos inventando pero es que no sabemos nada no sabemos nada no sabemos la gente ayer también lo decía Verónica la gente que se entierra en los conjuntos tumulares del Maipés o de Arteara no sabemos dónde vivían no sabemos si vivían al lado o si vivían o si procedían de diferentes poblados y esos cementerios constituían núcleos de agregación social es decir yo creo que ahora el reto a la investigación es el primer milenio después de Cristo los espacios domésticos saber dónde están suponemos que están en Acusa en Guayabeque en Tejeda asociados precisamente a esos contextos funerarios en Puebla pero nos falta conocerlos arqueológicamente vivían igual que que los canarios del siglo XI posiblemente no igual era otra gente o igual era la misma gente pero con otras formas de vida yo creo que es el reto que tenemos por delante bueno pues sí perdón repite porque es que estaban diciendo que no que en la sala no se escucha pregunto si la aparición de las casas las casas cruciformes típicas que conocemos para para si si son del siglo XI o tenemos antecedentes de ese tipo de construcción no tenemos no tenemos antecedentes de ese tipo de construcciones con anterioridad al siglo XI es decir y también ayer lo lo presentaba Verónica y yo creo que es un tema que también se va a presentar las casas las casas ese esos espacios construidos típicos de Gran Canaria que aparece fundamentalmente a partir de aparece en toda la isla pero las máximas concentraciones aparecen en las grandes vegas agrícolas y en el litoral de Gran Canaria solamente están registradas con fechas de carbono XIV bien contrastadas a partir del siglo XI es cierto que había algunas fechas anteriores realizadas sobre madera sobre madera de pino fundamentalmente y todos sabemos el problema que tiene y lo que son materiales de ciclo corto semillas fauna no hay una casa más antigua del siglo XI ¿qué referencia sobre un problema de casas de grandes cruciformes en el norte de África? no, y eso es uno de los grandes elementos que nos desespera nos pregunto si hay paralelos de ese tipo de casas cruciformes en el norte de África en principio no, yo no conozco ninguna hemos hecho intentos de búsqueda y no no tenemos ningún tipo de referencia casas circulares sí cuando hay algunos contextos arqueológicos de Gran Canaria que tienen estructuras circulares que quizás pudieran ser más antiguas que las cruciformes pero cruciformes no aparecen no aparecen no las conozco yo en todo el norte de África es cierto que la investigación en el norte de África ha sufrido en los últimos años diferentes circunstancias bastante convulsas hay tipos que trabajaban en Libia se tuvieron que trasladar a otros territorios o abandonar los procesos de investigación que tenían en marcha pero en los últimos años se están desarrollando estudios muy muy interesantes en Marruecos en Túnez que sí que están aportando mucha información pero las casas así como para por ejemplo el desarrollo de la agricultura o por ejemplo las prácticas funerarias sí que están dando mucha información para los contextos domésticos bueno pues muchísimas gracias a Javier Velasco por haber compartido pues todos estos nuevos datos hoy aquí por supuesto a ustedes los presenciales ya también los que están presentes de manera virtual por seguir esta conferencia y por seguir esta jornada recuerden que mañana se abre la inscripción a la siguiente conferencia que tendremos a Rosa Frejel con la charla titulada La demografía de Canarias desde una perspectiva paleogenética la inscripción se abre mañana ¿vale? online a través de nuestra página web del Museo Canario Inés muchísimas gracias también por tu trabajo como intérprete de lengua de signos un placer y hasta el próximo jueves 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 ¡Gracias!